La miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba inauguró en la EI de Tunera uno de los bloques de albergues reparados para este curso escolar. Tapia Iglesias dialogó con estudiantes, entrenadores y profesores del centro, los que se comprometieron a la continuidad de la obra revolucionaria. Una de las estrategias que se implementarán es el autoconsumo de viandas y hortalizas para la cocina comedor y las de reparaciones en otras áreas del centro. El objetivo de la escuela es la formación académica y deportiva de los cerca de 700 alumnos de 27 deportes que tienen como meta mejorar el onceno lugar por provincias. El tabloncillo, deteriorado con el paso de los años, ha sido reestructurado para mantener la vitalidad de los deportes que requieren del trabajo aquí. Para la Serie 60, el Bosque de los Leñadores recibió restauración en varias de sus áreas, calificando Tapia Iglesias, de lujo, los Dogout y Clubhouse. También conoció de la costosa inversión que se ejecutó para lograr el drenaje exterior del Mella, permitiendo el desarrollo de los partidos en los periodos lluviosos y las más de 700 lunetas instaladas en los palcos bajos de las gradas. Al preguntar a la visitante por el objetivo de los leñadores en la Serie Nacional de Béisbol, las autoridades de la provincia que le acompañaban no dudaron en responder. La medalla de oro. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.